¿Qué pasó muchachos? Mira nomás, a ver, a ver, a ver Scout Ah Ah ¿Con qué? A ver, yo lo puse aquí para que Amanitore no pensara que estaba amenazando Sus mina Y me lo ha destruido Y me lo ha destruido Así se desató la Primera Guerra Mundial Porque mataron a un gato Entonces Va a arder Troya, ahora sí Va a arder Troya, papá Solo necesitaba una excusa Para meterme a la guerra Solo necesitaba una excusa Y ahora ya la tengo Entonces pues Tenemos que ir a proteger nuestro comercio Inmediatamente ya Antes de que Se vea amenazado Por las fuerzas de Nubia Por las fuerzas del mal Entonces vamos inmediatamente A A ver, a ver, a ver Aquí como está la cosa Necesitamos meterle más presión aquí Necesitamos meterle más presión Y acá Va a arder Troya, papá Mataron a mi gatito A ver, mira Este me da Tres enviados La pregunta es ¿Qué podría hacer Que valga la pena Con tres enviados? Yo creo que Nos podríamos hacer Susheranos de Antanarivo Que no está nada mal Antanarivo No está nada, nada mal El bonus de Antanarivo Y yo creo que Sí que lo voy a reclutar Y bueno Pues a ver ¿Cuál será el que sigue? ¿Quién sabe? Mira, qué bueno que lo recluté Porque este la verdad Yo creo que Prefiero tres enviados Que doscientos de oro Y dos enviados Entonces yo creo que Sí que prefiero Tres enviados Por lo tanto Fue una buena Decisión Fue una buena Decisión Y a ver La pregunta es ¿Qué voy a hacer ahora? A ver Ya creo que aquí Saqué un comerciante Entonces ahora Lo que voy a hacer Aquí va a ser Mira que Que espacio Espacio así para Para Casas No tengo No tengo No tengo Pero creo que aquí Puedo obtener Bastante espacio Del Mira nomás No quiero recordar esto No puede ser O sea mi gatito Todavía lo puse En una casilla Donde no representara Ninguna amenaza Y se atrevieron A matármelo O sea lo mataron Así Por la espalda Sin piedad Entonces Eso lo va a pagar Caro Bueno pues mira En vista de que No podemos ahorita Por lo pronto Hacer nada más Pues vamos a construir Las murallas Esas Para la inundación Que nomás Son un turno Y aquí El misionero Dice que ya La religión Mayoritaria Sería Morir es Vivir Morir es Vivir Tenemos 380 De presión Religiosa Y le estamos Metiendo 6 Por turno Yo creo Que no vale La pena Meterle Meterle Más Creo que más Vale la pena Meterle acá Que Que acá Si O sea aquí Con toda la presión Que se va a generar Yo creo que va a ser Suficiente Para transformar Esa ciudad Pero acá Son muchos Más ciudadanos Por lo tanto Mira inclusive Metiéndole aquí No No lograríamos Ser sus seranos Digo no lograríamos Cambiar la religión Porque ahorita Tenemos 3 seguidores Y necesitamos Tener 5 Entonces Vamos a meterle Mejor aquí Vamos a meterle Aquí Y vamos a dejar Este amigo Por aquí Porque los inquisidores Por si no sabían Pueden hacer Combate teológico Y cuando Trabajan Dentro de sus Fronteras Tienen Un bonus Que creo que es De más 30 De fuerza De ataque Religiosa Obviamente Contra las unidades Que lo atacan Entonces Es casi como Si tuvieras Un profeta A ver Aquí tengo 3 cargas Y creo que Voy a hacer Estas 3 Voy a hacer 1 2 3 Bueno Más bien Tendría que hacer Esta también La pregunta es Hacia dónde Se está expandiendo La ciudad Se está expandiendo Hacia acá Por qué no se expande Hacia el bosque No lo entiendo Yo no entender Por qué no se expande Hacia el bosque Bueno Vamos a dejarlo aquí Y con este Tenemos Una carga más A ver Me gustaría quitar De aquí a Magnus Lo antes posible Y si este Tiene 3 cargas Va a poder quitar Estas 3 Y me faltaría Nada más esta Entonces Este tiene una carga Vamos a usarla Para Vamos a usarla Para 5 ¿Por qué 5? WTF Bueno Vamos a usarla Para acá Por otro lado Acá tenemos Otro de mis Gatitos Que Que no quiero Que sea Exterminado Por las Fuerzas De Nubia Así que Vámonos En modo Ay wey Vámonos En modo En modo Este Ninja Me voy a esconder Aquí de hecho Para que Porque si me pongo Aquí si me va a ver Entonces Vámonos En modo Ninja Y vámonos Para acá Vámonos Para acá Y aquí Tenemos Otra ruta Comercial Pero ya Aquí tenemos Saturadas Las rutas Comerciales Por lo que Realmente No tenemos Ninguna buena A ver Si fuéramos A Caspi Por donde Sería Pues No sé Por qué Está tan Jodida Pero creo Que tenemos Rutas Mejores Por lo tanto Déjenme ver En qué Ciudad Tenemos Una buena Ruta Para transferir El comerciante Hacia esa Ciudad Creo que Tenemos A ver Aquí estoy Viendo Un 22 De Izmir A Calakmul Estoy Estoy viendo Un 22 Quien da Más Quien Aquí estoy Viendo Un 24 De Edirne A Coba Pues ya Si tienes Una ruta Desde Edirne Mándala A Edirne Porque En Edirne Tenemos Unos Bonos Locos Locos Entonces Vámonos A Edirne Y aquí Tenemos Este gran Comerciante Que Lo único Malo Que tiene Es que Hay que Transferirlo Caminando Hasta Esa Zona Entonces Pues vamos A ir Para allá Aquí Vamos a Aprovechar Que me puedo Transferir De ciudad Para ganar Unos Cuantos Movimientos Y aquí Vamos a Seguir Avanzando Para Movernos Hacia Esta zona Por si Es necesario Transferir Esas Esas Tropas Hacia allá Para ir A la Guerra Contra Los Nubios Y aquí Dijimos Que íbamos A comprar La universidad A Punta De Billetazos Entonces Ahí te va Boom Y tenemos Busteada La astronomía Que a su vez Me ha dado Un enviado En Nazca Un enviado En Nazca Entonces Entonces Ya El eureka Para la astronomía Ya lo tenemos Ahora necesitamos El cuartel Diplomático Pero todavía Tenemos varios Turnos 21 41 Si todavía Tenemos Suficientes Entonces Completamos Un enviado En Nazca Y Pues creo que Por el momento Es todo Lo que si voy a hacer Es A ver Una cosa que vi Es que los mayas Esto es importante Fíjense Dice Japón La cartografía Japón Va muy Muy atrás Japón Va muy Muy atrás Pero Tienen que Tienen que Entender algo Es importante Tener Tener Aliados Este juego Sobre todo Cuando lo juegas De muchas personas Y en multijugador Y así con 6, 7, 8 personas No es tan fácil Ganar Destruyendo a todo Mundo Porque Si los demás Se alían Te pueden ganar Hay otro juego En donde tengo Que Que hay una persona Que está Militarmente Muy fuerte Pero Nosotros somos Dos Y él es solo Uno Hemos quedado Dos Y él ha destruido A todas las personas Que estaban a su alrededor Pero El tiempo No le va a dar Para destruirnos A nosotros Y estamos A punto De ganar Por victoria Diplomática Entonces Por eso Es importante Trabajar bien El tema De los aliados No se trata Nada más Yo pude haber Destruido Japón Sin ningún Problema O sea Yo pude haberlo Destruido Pero la pregunta Es para qué Quiero estas ciudades De qué me sirven De qué me sirven Estas ciudades A veces no es tan bueno Tener muchas ciudades Porque Necesitarías Muchos servicios Para mantenerlas Necesitarías Estarles Dedicando tiempo Dedicándole Dinero O sea Es muy importante A veces Es más Es más valioso A veces Tener Tener un aliado Que tener Muchas ciudades En este caso Japón es mi aliado Y Yo le he dicho Que he mandado A Amani A la baleta Aquí Para poder Tener el tema De la construcción De las murallas Estas Con Con fe Por ejemplo Aquí en Trabzon ¿Cuánto van a durar Las murallas? Mira 11 turnos En vez de 11 turnos Las voy a construir Con 130 Y feria de fe Gracias a tener A la baleta ¿Por qué? Porque hablé con Japón Y le dije Oye Mandé a Amani Dame chance De tener la baleta Durante algunos turnos Construyo las murallas Quito a Amani Y te la regreso Entonces Además también Japón me está sirviendo Como colchón Para no ser atacado Directamente por Nubia Japón está recibiendo El ataque de Nubia Y yo tengo oportunidad De reaccionar Y mandar tropas Otra cosa importante También es el tema De la diplomacia Yo puedo negociar Con Japón Y con los mayas Para que Las políticas Que se lleven a cabo En el congreso No me afecten a mí O sea Para poder Manejar las cosas De una manera Que no salgamos Afectados O tan afectados Entonces Es muy importante Tener aliados No se trata Nada más De destruir A todo el mundo O sea He visto juegos En los que Una persona Es más Ustedes lo vieron Si no lo han visto Vean el juego de Tamar Ahí en ese juego Vietnam iba fuertísimo Al inicio Pero por haber destruido O sea Por haberse peleado Con sus aliados O más bien Con las personas Que estaban junto a él Nosotros nos aliamos Y pudimos revertir Esa ventaja Que tenía él Entonces es muy importante Trabajar a sus aliados Es muy importante Tener aliados No se trata Nada más De hacer la guerra De destruir a todo el mundo De conquistar ciudades Sin ninguna razón O sea Para mí Ahorita es más valioso Tener a Japón Como aliado Que tener sus ciudades O sea Inclusive también Con los mayas Es muy importante Tener un aliado Porque los aliados Te permiten Te dan bonus En este caso Estoy obteniendo Bonus de ciencia Con los mayas Y bonus militares Con Japón O sea Es muy importante Tener aliados No se trata Nada más De meterse en la guerra Y destruir a todo el mundo Este juego Es mucho más complejo Que solamente la guerra Hay que aprender A jugarlo Y creo que en este caso Estoy trabajando bien Mis aliados Me estoy Me estoy catapultando bien Hacia una victoria O afortunadamente No voy en primer lugar Entonces el que va ganando Ahorita es Georgia Por lo tanto Tal vez las personas No me ven como una amenaza La amenaza principal Creo que ahorita La amenaza principal Puede ser Georgia Porque va súper fuerte Porque nadie le está haciendo nada O sea Porque no está en guerra Con nadie Porque es aliado De todo el mundo Entonces O más bien tiene alianza Tal vez no es aliado Pero tiene alianza Hay que trabajar bien La alianza A manera ¿Cómo les puedo decir? Como Como llegar a acuerdos No nada más se trata de Ah toma Te mando alianza militar Y acéptame Ya somos aliados No Hay que llegar a acuerdos En este caso He llegado a un acuerdo Con Japón De que lo voy a defender Si es necesario Y eso es lo que voy a hacer Lo voy a defender Porque para mí Es más importante Tener un aliado No quiero perderlo Entonces yo lo voy a defender Para que él siga En el juego Y sigamos trabajando juntos Y de la misma manera También voy a defender A los mayas Si es necesario Y es una cosa importante Que como los mayas Son mis aliados Si yo me metiera en guerra Con Georgia Estoy seguro que los mayas Conservarían una postura neutral Tal vez no me apoyarían Pero tampoco me atacarían Entonces Es muy importante El tema de los aliados Entonces Sin más por el momento Lo voy a dejar aquí Y vámonos Al siguiente turno Lo voy a dejar aquí Lo voy a dejar aquí Lo voy a dejar aquí